hola el día de hoy voy a estar grabando lo que como en un día y hoy estoy antojada de unas panquecas entonces las tuve de ser de harina de almendras ahí está entonces vamos al mambo una taza de harina de almendras media taza de leche de almendras un huevo una cucharada de miel y una pizca de sal rosada le pueden echar canela también porque la canela acelera el metabolismo para mí se me olvidó ok esto es lo que yo me como se me quemó un poco pero está bueno se hicieron tres panquecas de la masa que yo hice entonces como yo estaba haciendo desayuno para mami y para mí no comimos una y media entonces con un huevo porque ya hay un huevo en la panqueca y un pedazo de queso en mozzarella y a los panquecas yo les voy a echar siro de caramelo que no tiene azúcar es sugar free está endulzado con monk fruit que es una planta natural con café que no puede faltar y ya ese es mi desayuno de merienda me voy a comer la mitad de una china porque no hay mucha hambre esa es la merienda antes de la comida y ya algo que no dije esta mañana sobre las panquecas de avena dan de que de avena de almendras que ellas dan una satisfacción tan fuerte que tú no sientes hambre la mañana entera y con esa sola panqueca que usted vino que yo me comí una y media yo duré hasta después de hacer ejercicio sintiéndome así llena satisfecha porque uno no puede comer hasta que uno se sienta lleno si no satisfecho no di que esperar que tú hay y no te puede mover porque estás harta tiene una jartugra no tiene que comer hasta que te sientas satisfecha porque si comienza hasta que el estómago no pueda más el estómago se va a expandir y no vamos a tener los resultados que queremos que es bajar de peso pero tuvieron rica esa panqueca tienen que probarla porque son riquísimas y si ustedes no quieren usar miel ustedes le pueden echar una banana y así sale rica también mami cocina hoy y ella hizo un puré de cómo se llama esto coliflor coliflor coliflado hizo salmón guisado ahí está yo no quiero puré de coliflor entonces yo me voy a comer unas papas freídas en la máquina esa la máquina de freír y son saludables yo le echo un poco de ajo en polvo y un poco de aceite de oliva y sazones que no tienen sal y está bien con esto yo lo hago es que lo que voy a comer hoy miren cómo quedaron no la quemé mucho y es un pedazo de salchicha vegana que quedó ayer que no me comí toda la comida porque me llené y ahí está me lo voy a comer hoy y como grasa buena voy a echar un pedazo de aguacate este aguacate es mi favorito la verdad yo creo que ya yo lo dije el aguacate mexicano sabe buenísimo un pedazo de aguacate ahí y esa es la comida mía de hoy yo no me he quitado esto de la cabeza pero miren o escuchen bueno también miren porque ustedes me están mirando es muy importante que beban mucha 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 agua aunque sea 6 vasos 7 8 es solo vasos que uno se tiene que beber al día hay que beber mucha agua porque eso sirve para desintoxicar el cuerpo el cuerpo se desintoxica naturalmente porque tiene sus órganos para eso pero hay que saber que lo que tú le mete al cuerpo como lo que tú te come y lo que tú bebes entonces en vez de tu bebé de una bebida un jugo con azúcar lo que sea bebe agua para que tu cuerpo pueda desintoxicar como tú sabes si tú necesitas beber más agua pues cuando tú vayas al baño a orinar si tu orina está muy oscura muy amarilla tú tienes que beber agua porque normalmente tu orina tiene que salir casi como el agua para tu saber que ya tú está bebiendo suficiente agua y que tú estás hidratada hoy nosotras almorzamos tarde normalmente almorzamos a la una de la tarde y hoy almorzamos casi a las dos de la tarde un poco más tarde y no hace hambre más me dice que almorzamos a las dos de la tarde pero no hace hambre todavía entonces nuestra última comida es de 4 a 5 de la tarde son las 5 casi las se faltan 15 para las 6 de la tarde y todavía nosotros estamos llenos desde el almuerzo de helado cuántas horas han pasado 2 en la 2 3 4 5 bueno si a las 6 seguramente ya nosotros vamos a estar ready para la última comida después de las 4 5 de la tarde nosotros nos volvemos a comer hasta la 8 de la mañana nosotros estamos haciendo ayuno intermitente y esto no es fácil señores en verdad el ayuno no es fácil pero todo se trata de hábitos y ya cuando tú lo hace un hábito al igual que el ejercicio se te hace más fácil cada día más hay que ver el primer paso y si tú flaquea en el camino pues lo vuelve a intentar porque la vida se trata de eso de caer si levantarse estamos esperando que no sea porque no podemos comer si no tenemos tampoco vamos a comer de bula de que hay porque ya está ahora y ya ya tengo que comer no nosotros comemos un poquito más tarde hoy y es entendible que no tengamos hambre verdad yo sé que alguna de ustedes me preguntaron que qué era lo que yo estaba una de ustedes no no alguna una de ustedes no recuerdo su nombre me preguntó que era lo que estaba comiendo entonces yo hice ese vídeo para enseñarles lo que yo como en un día y qué es la merienda ahora que vamos a comer es café y una galleta sencillo café y una galleta nosotros mismos nosotras mismas hacemos las galletas pero la temperatura ha estado muy caliente estos días y no hemos hecho galletas lo que hacemos es bebérnoslo con caza de no mucho que sabe porque ustedes saben que el caso es yuca bueno aunque el casado no tiene almidón que el problema de la ayuda que tiene almidón y engorda un poco de casado con café y no volvemos a comer hasta el otro día y que porque esto funciona porque no sé nada eso de que yo no intermitente pero eso antes se hacía que no sé nada pero en realidad el ayuno intermitente lo que tú haces como darle al tiempo a tu organismo de que queme todo eso que tú te comiste en el día y tú bajas de peso pero esta no es para todo el mundo así que si tú nunca has hecho el ayuno intermitente tú debes de hablar con tu doctor y preguntar si tú tienes algún problema si tú puedes hacer esta dieta porque no todo el mundo puede es difícil al principio si no es fácil pero ya cuando te acostumbras ya darle cosa buena al cuerpo no como que tú te vas a seguir como tú te estás saltando una comida no como que tú te vas a poner a comer cosas chatarra y frita yo cuando me pongo de que a dieta elimino lo más posible el azúcar y las pastas si me voy a comer una pasta puede ser el fin de semana cuando yo quiero hacer un chip mío me la como de almuerzo me la como de almuerzo elimino los azúcares no al 100% porque esas azúcares que hacen de que artificiales a mí como que no me gusta como que le cambian el sabor al café a los postres entonces yo lo que hago es que de hecho menos azúcar consumo menos azúcar porque yo tampoco me voy a prohibir de todo no es como cuando se va a volver loco y las frutas es mejor comérselas como en la mañana porque mucha gente hay mucho tabú y muchas cosas muchas diferentes teorías de que no se puede comer fruta que la fruta tiene mucha azúcar y es cierto pero es preferible que tú te vas a comer la mañana y como tú te estás saltando una comida tú no tienes que estar con ese estrés de vida pero en la noche si te da ansiedad coge un par de semillas de cajuelos de almendras o de maní y tú engañas al estómago de que tú estás comiendo bebe muchísima agua bebe mucha agua mucha agua cuando tú sientas ansiedad también no solamente te pongas que a picar porque si tú quieres llegar a tu meta tú tienes que sacrificarte porque ninguna vida te pasa y si tú quieres lograrlo tienes que hacerlo ahora voy a poner café para melindar y yo realmente puedo hacer hasta varios vídeos de lo que yo como un día porque yo no como lo mismo todos ellos serían personas como que se cansan así y tiene que hacer varias cosas diferentes como que tengo que tener varias opciones para no cansarme de lo mismo saben que ya que no hay galletas para el calor me voy a comer esta galleta de arroz que también es buenísimo sólo tiene 35 calorías y 15 15 miligramos de soles que esto es feliz para merenda ahí está la galleta de arroz con que lo voy a acompañar no sé por qué no me gusta la mantequilla de maní entonces se acabó la banana o dejándolo porque ya escondí una por ahí quizá la banana me dije que yo me coigo así súper fuerte de cosas porque yo no me vuelvo loca yo lo que sé que a la cosa que yo coma no pueden estar muy salada que no tenga mucho estudio que sal eso también hincha y no te ayuda a rebajar si es tu objetivo ahora ponerte por arriba a la cosa de arroz entonces no sé yo sé yo hago una liga media rara pero si tuviera mantequilla de maní se hubiera visto mejor pero y bueno esta es la última comida de hoy una galleta de arroz con banana por arriba y café esto es arroz inflado tuya porque yo sé que te va a caer en la de ahí antes de guardarla y pero primero tú debiste de tuviste que dar una mordilla verdad no eso estaba así miren hay dos tipos de personas que vean hay dos tipos de personas ella le va a poner mantequilla de maní y tú le pones guineo sí porque no me gusta la mantequilla de maní o sea no que no me gusta sino no soy muy fan tiene que yo un día como yo levantarme hay quiero mantequilla de maní pero muy raro yo quiero esto me encanta pero esta es la última comida de hoy después de ahora son las 6 y 10 agua 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 hasta mañana hasta la próxima comida yo creo que yo voy a hacer otro vídeo de eso también porque es que uno come cosas como variadas verdad yo creo que yo voy a hacer segunda parte de esto por eso porque uno come cosas muy variadas y dije lo mismo bueno y espero que no se me haya olvidado nada para decirles pero nada eso fue lo que yo comí un día entero y ya no sé si sea poco para ustedes o qué pero ya yo me estoy acostumbrando al ayuno hoy ya estoy acostumbrada todo se trata de hábitos y hay que programar la mente para poder lograrlo porque no es fácil hay que tener pendiente la meta que uno quiere lograr y hacerlo por eso y no llevasse de la mente de que hay allí en la nevera te está esperando una galletita que esto se haya costado y no te la ha comido todavía yo sé que tú la quieres realmente es súper traicionera así que hay que controlar hay que apoderarse de ella y no dejar que ella tome el control porque si fuera por ella tuviera mujeres vienen a mí y nada eso fue todo por el vídeo de hoy brecheros no se olviden de suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo dale like si te gustó y si tú quieres que yo siga haciendo más vídeos como estos como otros y nos vemos en el próximo saludo a kenia tenía tamami ya te está saludando y bueno nos vemos en el próximo bye